Las palandas, las mujeres, los santos y el mejor vino, Carlos último modelo. Bandador, peños y amigos son los gustos que se dan muy seguidos del chavalito. Debería a tu padre, en lo que te voy a leer en el odo, a quien lo amaba, pero siempre traigo mente los conceptos de su madre. De tan pronto desgraciado, no me alcanza, no he podido, desde todos los que toman, para el campo de la bebida. Ni me gusta, ni me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Cuando me ofrece el descanso, me voy a estar los dos hijos, en la línea fraternita, las dos ojos muy venidos. Me desplazó y me divierto en el país de los niños. No me paso, no tenemos datos para la ciudad, para nuestro buen caballo, al estilo de mi espada. Debería a tu padre, en lo que te voy a dejar, no me voy a dejar. Debería a tu padre, en lo que te voy a dejar. ¡Suscríbete al canal!